Juan José, muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio, déjeme informarle lo que se registró la mañana del día de hoy en esta capital, es que dentro de un taller de vulcanizadora fue localizado el cadáver de un hombre, al parecer propietario del lugar que presentaba golpes y heridas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo, los hechos se registraron la mañana del día de hoy en el domicilio marcado con el número 387 de la calle Carlos Rubirosa en las inmediaciones de la colonia Eduardo Ruiz, esto después de que vecinos alertaran a la policía de Morelia al sitio, acudieron los uniformados que al llegar e ingresar al taller de vulcanizadora localizaron a la víctima ya sin vida y aseguraron el lugar, vecinos refirieron a la policía que únicamente saben que la víctima respondía al nombre de Juan Luis y que no saben qué fue lo que ocurrió, por lo que el lugar quedó asegurado, posteriormente llegó el personal de la Fiscalía General para iniciar las investigaciones y obtener la evidencia que pueda dar con el paradero de él o los presuntos homicidas Juan José, pues es lo que ocurrió hace un par de horas en esta capital